Mi mejor amigo está desaparecida con su niña de dos meses. Ella tiene 16 años, estamos hablando de dos menores. Ella está desaparecida desde el domingo de las 3 de la tarde. Todavía no se ha dado luz de ella, ella no me ha escrito, no nada. Como mejor amigo al fin, si hubiera sido otra situación, porque uno como joven siempre sale de su casa, que, ah, por la pelea de los padres, lo que sea, ella me hubiera escrito. Pero la última comunicación que ella tuvo fue con su expareja, el papá de la niña. Ellos discutieron, porque ella le dijo que ella le iba a poner la pensión. A mí me entero por unos chats que me enviaron, que supuestamente él quería verla con un hen, con ese desespero, ver la niña. Y de un momento a otro ella desaparece. Viene un Uber, ahí está la cámara, luego yo le voy a enseñar el video, donde ella se montó un Uber blanco, no se le ve la placa. No podemos localizarla, ya no me ha escrito, el papá está inconsorable, no hemos podido dormir. El chico ni siquiera se ha reportado, el papá de la niña. No nos ha dicho, hey, todo está bien y nada, después de que ella desapareció. Entonces estamos aquí tratando de ver qué se puede hacer. Y yo nada más le pido que si ella me está viendo, por favor, aparece y que la tenga, por favor. ¿Cuál es el nombre de ella? Ya me imponía. ¿De dónde desapareció? Ella es de San Fe. ¿Pero salió con algún número de teléfono? No, ella no salió ni con cargadores, ella no salió con bultos. Porque cuando uno se va a mudar, uno se llevó un bultico o algo. Ella salió para volver a su casa. ¿El nombre tuyo? Arenda Vargas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?